En una webinar que daba hace menos de un mes, que se llama Guía para Sobrevivir, que lo daba con la fundación, planteaba que el para qué de hacer todo un análisis de estrategia y elaborar un plan de acción tenía que ver con un objetivo o un propósito que era sobrevivir. Esta sigue siendo la realidad, o sea, hoy el objetivo o este propósito de sobrevivir sigue siendo totalmente válido y está parado sobre claramente dos cosas, reducir costos y ver qué y cómo vender. Hoy, ya, en este momento. Pero yo acá, como verán, he dejado dos espacios en blanco. Creo que a pesar de lo impredecible de lo que se viene, a pesar de que, como decía Eduardo, por ahí el panorama una semana no lo sepamos, es necesario empezar a pensar en un poquito más a largo plazo. Y este largo plazo no es el de la visión, donde la teoría dice, laboral creo que crece como empresa dentro de cinco años, sino que es un mediano plazo que pasa por plantearse cómo vamos a cambiar. Y estamos hablando de un tema de cómo vamos a vender dentro de dos meses. Lo que estamos haciendo hoy puede no ser válido dentro de muy poco. Estoy seguro que no va a ser válido dentro de muy poco. Porque, a ver, un montón han salido a vender barbijo, a vender alcohol en gel, y de pronto la cantidad de barbijo y de alcohol en gel que se va a necesitar va a disminuir y esto van a quedar en muy poco tiempo muchos pensando, ¿y ahora qué hago? Y lo peor es pensarlo cuando te pasa y no preverlo. Me pareció genial la cita que daba del ajedrecista. Íñigo recién, porque eso es relevante, hay que tener un plan. Y el plan este de qué es lo que tengo que cambiar, aunque sea sutil, aunque sea poco, para poder vender en dos meses. Pero también es importante pensar cómo lo vamos a reinventar en un plazo que quizás sea de seis meses. Ya hay que ir pensando qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer en un plazo donde nos tendremos que usar mucho la imaginación que es dentro de aproximadamente unos seis meses. Los tiempos los tiro a modo de idea para dar una, precisamente para que puedan ustedes ubicarse dentro de un contexto a futuro. Ahora, lo primero que me pueden rebatir y seguramente alguno que me está escuchando dice, che hermano, no estamos pudiendo saber cómo se afa de esta y estás planteando de que veamos qué vamos a hacer dentro de dos meses, qué vamos a hacer dentro de seis meses. Y yo le quiero a esa objeción, que estoy seguro que se la están haciendo, darle tres respuestas. Una tiene que ver con este del tema de cambiar en dos meses que le decía que básicamente estaba respondido lo que le explicaba recién. Che, tenemos que estar permanentemente viendo cómo vamos a hacer para ir cambiando lo que hacemos porque los demás van cambiando. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si la velocidad del cambio externo supera la velocidad de tu cambio interno, tu fin está a la vista. Entonces, a pesar de que estemos trabajando para sobrevivir, tenemos que ir pensando cómo vamos a cambiar en el corto plazo porque la forma de sobrevivir, si queremos, en el corto plazo puede ser muy distinta a la que estamos planteándonos ahora. Ahora, esto es fácil de objetar, ahora me da, che, pero lo de dentro de seis meses, ¿qué hacemos? Y miren, dentro de seis meses, yo no le puedo asegurar de que su empresa esté viva, pero esperemos que todos estemos vivos, ya que las políticas sanitarias están orientadas hacia eso. Y si estás vivo y tu empresa murió en el intento, seguro que algo nuevo vas a tener que estar haciendo. Entonces, es importante pensar, quizás, cómo vas a reinventar tu empresa o quizás cómo te vas a reinventar vos, ¿no? Para poder generar otra empresa que quizás sea distinta a la que venía siendo ahora, pero algo vamos a tener que hacer, ¿no? O sea, supongo que lo que estamos acá escuchando es porque tenemos esa, planteando, estamos planteándonos un tema de cómo zafamos, cómo sabemos adelante, cómo aprovechamos y crecemos después de todo esto. Y les decía que una tercera respuesta viene del lado, viene de la mano de que el que golpea primero golpea dos veces. No somos lo único que podemos estar pensando qué vamos a hacer dentro de seis meses. El desafío es que dentro de seis meses no quedemos afuera. El otro día, en una de las webinars que organizábamos, y voy a usar un ejemplo de empresas crediticias, ya que lo tenemos a Raúl, que está fuertemente asociado con todo el tema de lo que es financiero. Hablábamos de que hoy, claramente, cualquier empresa que viene viviendo del crédito, ya sea porque presta dinero o porque genera crédito para poder vender sus productos, su principal preocupación hoy día es cómo cobrar. Pero tiene que ir pensando cómo va a ser para poder volver a prestar o a generar crédito en un determinado plazo. Porque cuando se vaya generando este cambio, el cambio que es muy rápido, que es el externo, puede llevarle demasiado tiempo respecto de sus competidores, adecuar sus sistemas, adecuar sus procedimientos, para poder salir a ofrecer. Y el que salga a ofrecer tiene una ventaja. O si lo queremos ver desde otra perspectiva, si mis clientes me vienen a buscar crédito cuando la cuestión esté cambiando y yo no lo tengo resuelto, van a dejar de ser mis clientes y van a ser clientes de otros, que son los que ya avanzaron en ese sentido. Entonces, el pensar en esta perspectiva de un futuro muy cercano, como el de dos meses, o en un futuro no tan cercano como es dentro de seis meses, creo que es algo que es hoy día importante y esencial. Y no significa abandonar ninguno de lo de sobrevivir. Acá hay que trabajar en paralelo con los tres, en estas tres etapas. ¿Cuáles son las claves? La clave en esto de los dos meses es trabajar con una herramienta que se llama Quick Wings, que básicamente lo que plantea es elegir aquellas cosas en las cuales pueda conseguir resultados rápidos con baja inversión. Está basado en Pareto. El 20% de las cosas que van a generar, el 80% de mis resultados son aquellas sobre las que tengo que enfocarme. ¿Por qué es importante? Porque tenemos poco tiempo, pero también porque necesitamos, en este contexto, sentirnos que empezamos a ganar. Y la mejor manera es buscar aquellas cosas que nos generen estos resultados, que si bien no son los que en definitiva buscamos o los que van a cambiar la realidad de nuestras empresas, pero que nos permiten generar nuestra sensación de que vamos avanzando. Este es el objetivo de los Quick Wings y que yo les propongo que los piensen a nivel de sus empresas y de sus organizaciones. Nosotros, los que estamos al frente y nuestra gente que forma parte, necesita tener esa sensación de que a pesar de todo, vamos avanzando. ¿Y cuáles son las claves a nivel de lo que es esos seis meses? Hay que empezar a hacerse nuevas preguntas y por supuesto que hay que trabajar con múltiples escenarios. Volvemos a repetir un concepto de Eduardo, totalmente impredecible hacia dónde vamos, entonces tenemos que tener múltiples escenarios. No infinito, porque no lo podemos manejar, pero sí por lo menos plantearnos dos, tres, cuatro alternativas de donde pensamos y a donde, de acuerdo al análisis que hacen lo que saben, economistas como Eduardo en la parte económica, gente que está, asesores que están especializados en distintos temas puedan aportarnos para que podamos hacernos una imagen de una realidad futura que pueda estar lo más cercana posible a aquello que se va a dar. Gracias. 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 Gracias.